Creo que la respuesta que hoy ha dado la ministra de Hacienda a nuestra pregunta es por poner un calificativo absolutamente indignante. Es decir, lo que proponíamos nosotros es que aquellas comunidades autónomas que estamos por debajo de la media en recursos para poder combatir este virus, para poder ayudar a las personas, que se habilite un fondo de nivelación para que lleguemos a la media y que todos tengamos los mismos recursos para poder combatir esta pandemia y sus consecuencias económicas, sociales y sanitarias. La ministra sabe perfectamente la situación de infrafinanciación que sufre la comunidad valenciana, pero también Murcia o también Andalucía. Y eso quiere decir que los valencianos tenemos mil millones menos que la media, mil millones menos que la media, para poder afrontar esta crisis y para poder combatirla. Y una segunda cosa que hemos planteado y que nos parece absolutamente coherente es que en el reparto de estos 16.000 millones se llegue a un acuerdo y que, por ejemplo, el criterio no sea la población ajustada, sino que sea la población de derechos, es decir, la población real, a dos propuestas absolutamente razonables, como hemos hecho siempre, la ministra ha dicho que nos inventamos los problemas. Yo creo que es una actitud absolutamente descortés, absolutamente desleal, con un grupo que apoyamos la moción de censura, apoyamos la formación de gobierno, hemos apoyado todos los decretos, hemos apoyado todas las prórrogas del estado de alarma y en este sentido, si no hay una rectificación del gobierno, desde Compromís, esta tarde tenemos una reunión y nos plantearemos muy seriamente cuál va a ser nuestra postura en la prórroga del próximo estado de alarma.